Música Señoras y señores, amas y caballeros en escenario de concurso siguiente interpretación maestros del pentagrama Música 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 Y el público retribuye este gesto de nuestro décimo primer atún, Eni Quispe Tijaninca y esposa, María Oma Llantas. Inmediatamente vamos a dar a conocer el puntaje. Y atención, se prepara el siguiente concursante. Jurado calificador a 1, 73 puntos.